La Iglesia Católica celebra cada tres años la Jornada Mundial de la Juventud, cada vez en un país distinto, donde el Papa convoca a cientos de miles de jóvenes para compartir la fe. Estas jornadas fueron instituidas por Juan Pablo II en 1984. En la última, celebrada en Sidney, Australia, en julio de 2008, Benedicto XVI anunció la siguiente cita, Madrid, agosto de 2011. El Domingo de Ramos de 2009, los jóvenes australianos pasaron el testigo a los jóvenes madrileños. En la Plaza de San Pedro, les entregaron la Cruz de los Jóvenes y el Icono de María, símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde entonces, como preparación al Encuentro de Agosto, estos símbolos han venido recorriendo todas las diócesis de España. Plasencia, como las demás diócesis españolas, se está preparando para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, días que el propio Juan Pablo II definió como acontecimientos providenciales, ocasiones para que los jóvenes profesen y proclamen cada vez con más alegría su fe en Cristo. La diócesis de Plasencia está trabajando en dos aspectos, la acogida de jóvenes en agosto y la preparación pastoral de los propios jóvenes. Las calles de Plasencia han sido ya testigos del paso de la Cruz y el Icono de la Jornada Mundial de los Jóvenes. El paso de la Cruz de los Jóvenes por la diócesis de Plasencia ha sido un momento muy importante, igual que para las otras diócesis de España que la han acogido, un momento muy importante para preparar las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid de este verano. Ha sido un momento especial de sensibilización de toda la gente, de todas las parroquias, y de caer en la cuenta de que este evento está muy cerca y que va a ser un momento muy bonito. Aquí en este lugar comenzamos el Viacrucis por las calles, que atravesamos todo Plasencia, terminamos en la Catedral, allí hubo un momento festivo, allí hubo una gran vigilia de oración ante la Cruz, una Cruz muy significativa para todos nosotros, ya que Juan Pablo II nos la entregó para que la lleváramos por todo el mundo como signo del amor de Dios, y bueno, pues eso es lo que queremos hacer llevando la Cruz por todos nuestros pueblos y nuestras ciudades. Los días previos al encuentro con el Papa en Madrid se desarrollarán los denominados Días en las Diócesis. Plasencia se está preparando para acoger a unos 2.000 jóvenes de diferentes países. Del 11 al 15 de agosto la Diócesis abrirá sus puertas a los jóvenes peregrinos en camino hacia el Encuentro de Madrid. Plasencia es una de las Diócesis de acogida, en ella vamos a acoger a jóvenes de otros países, vamos a celebrar lo que llamamos los días en las Diócesis, y para ello hemos dividido la Diócesis en seis partes, y cada parte tiene un equipo, un equipo de zona que tiene su responsable de voluntariado, su responsable de acogida en familias, responsable de formación, de liturgia, y con todos estos preparativos lo que queremos es que cuando estos jóvenes de otros países vengan, la acogida sea lo mejor posible y que el objetivo que buscamos se llegue a cumplir. Los días en las Diócesis son jornadas para compartir con los jóvenes que vienen de otros países y de otras culturas las raíces cristianas del pueblo o la ciudad donde son acogidos. El tema de los materiales ya está también cerrado, vamos a bajar todo el material. En las Diócesis españolas se están preparando distintas actividades, momentos de oración, espacios festivos o campos de trabajo, para que los jóvenes compartan costumbres, cultura y fe. Aquí en la puerta de la Catedral, en la plaza de la Catedral, tendremos un festival joven, un festival intercultural, donde participarán todos los jóvenes que han venido de sus países, y cada uno aportará lo propio de su país. Y luego, por la mañana, tendremos en el Parque de la Isla, un parque que está aquí a las afueras, una gincana deportiva, los momentos deportivos también son muy importantes para los jóvenes, y después, por la noche, una vigilia de oración en la Catedral también, con el obispo, y allí tendremos un momento muy importante de compartir la fe y de rezar todos juntos, cada uno de su país y cada uno de su sitio correspondiente. Esta es la sala donde vamos a alojar a los 50 jóvenes que van a venir a la parroquia. ¿Pero aquí van a caer todos, Juan Luis? Sí, aquí se pueden quedar los chicos, y en el salón continuo, pues que se queden las chicas, porque allí está más... Uno de los retos planteados es dónde acoger y atender a tantos jóvenes. Las parroquias ya se están movilizando para disponer espacios que puedan servir de alojamiento a los jóvenes peregrinos. En nuestra parroquia de El Salvador la vamos a acoger como medio y centenar de jóvenes. Ya tenemos elaborado todo un programa de acción para con ellos, van a participar con los jóvenes de la parroquia en reuniones, en oraciones, y luego también les vamos a enseñar cómo es la realidad de la parroquia, de una parroquia de una ciudad de Extremadura. Entonces van a visitar a los enfermos, van a los distintos conventos de clausura, van a participar también visitando a las hermanas. ¿Qué tal? ¿Pasa? Hola, buenas. No solo las parroquias abrirán sus puertas para recibir a los jóvenes, también se está invitando a las familias a convertir sus casas en lugares de acogida. Es una manera también de colaborar con lo que nos ofreció la Iglesia en su momento, el hecho de ser cristianos nos hace a nosotros abrir las puertas. Y creo que es un enriquecimiento para la familia muy, muy, muy bueno. El conocer cómo viven ellos la fe, y al igual que ellos conocen también un poco la manera de nuestras costumbres, cómo vivimos una misa, la parroquia, la gente con la que nos movemos. Es una forma yo creo que de un enriquecimiento mutuo. El modo que tenemos de poder ayudar a los diferentes peregrinos que vengan de los diferentes países es colaborando como familia abriendo nuestro hogar, ofreciendo o bien un servicio completo que sería desde la comida, las cenas, desayunos, y al mismo tiempo la disponibilidad de camas que tengamos, como de otra manera también poder, las propias parroquias lo están solicitando, ofrecer simplemente los servicios para que los peregrinos, pues en un momento determinado del día puedan asearse o puedan descansar concretamente, si de ese modo fuese más positivo. Sí, ¿por qué acogemos nosotros o no hemos decidido a tener una familia? Pues porque a raíz de nuestra experiencia en Colonia, allí en el 2005, en el Encuentro Mundial de Juventud, en donde nos conocimos, pues fuimos acogidos por dos familias alemanas distintas. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Tal es así que aún mantenemos contacto con ellas. Y fue una acogida impresionante, porque desde ahí, desde su costumbre y de su vivencia de fe, yo creo que fue un enriquecimiento personal, donde crecimos los dos muchísimo. Acogida, preparación de los actos y celebraciones, organización de la infraestructura, toda una maquinaria que requiere muchas manos para que todo esté listo. Muchos jóvenes y adultos están ya colaborando como voluntarios para tenerlo todo a punto. Si cortéis las cargurinas solo por la mitad, solo van a caber este o este. Son voluntarios que cuidan su formación, especialmente en el sentido cristiano de su trabajo. Nuestra función, cuando venga la cruz, o sea, sería 29 principalmente, va a ser de encargar y organizar lo que va a ser el recorrido principal. Pues yo quiero ser voluntaria, porque así conozco a muchos jóvenes de otros lugares, me acerco mucho más a Dios, aprendo cosas y puedo ayudar a los demás y me siento más feliz. Para ayudar a las jóvenes que vienen de diferentes países a España, que nos unen por la razón de la cruz, que es Jesús. Yo soy voluntario porque me parece una forma de hacer cosas nuevas con mis amigos y me parece que es una forma de involucrarse y hacer cosas que realmente nos hemos propuesto. La Jornada Mundial de la Juventud es un gran acontecimiento para toda la Iglesia española y hay muchas formas de colaborar con ella. También en Plasencia se ha organizado un coro para ayudar a vivir las celebraciones a lo largo de este año. Son voces que se unirán en Madrid a miles de otros jóvenes y servirán para proclamar con una sola voz, como expresa el lema de esta Jornada Mundial de la Juventud, la alegría de estar arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Son voces que se unirán en Cristo, firmes en Cristo, firmes en Cristo, firmes en Cristo, firmes en Cristo. Son voces que se unirán en Cristo, firmes 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 en Cristo. Buenos días, amigos del Día del Señor. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este cuarto domingo del tiempo ordinario hoy desde la Catedral de Plasencia Este fin de semana ha sido acogida aquí en Plasencia la Cruz de los Jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud y el Icono de la Virgen Cientos de jóvenes recibieron ayer sábado aquí la Cruz Han estado hoy también celebrando vigilias, acompañando la Cruz por distintos lugares de la ciudad y han preparado hoy para todos nosotros esta celebración de la Eucaristía Preside la celebración Monseñor Amadeo Rodríguez, Obispo de Plasencia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Nuestra Asamblea es hoy más que nunca expresión de la Iglesia siempre joven El paso de la Cruz y del Icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud por esta diócesis de Plasencia nos invita a renovarnos interiormente y a preparar nuestro corazón para que este gran acontecimiento de la Iglesia que vamos a vivir en el próximo mes de agosto en Madrid junto al Santo Padre Benedicto XVI sea un acontecimiento de gracia Oremos en esta celebración por los frutos de estas jornadas que la luz de la Iglesia siga brillando en el corazón de los jóvenes para que se abran a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero que viene de Dios Os invito a participar con oídos atentos y corazón abierto en el misterio de la fe que celebramos de un modo especial a cuantos lo hacen a través de la televisión sobre todo a los ancianos y a los enfermos decidid el afecto de cuantos nos encontramos en esta Santa Iglesia Catedral de Plasencia Por el madero de la cruz nos ha venido la vida y la redención Sinceramente arrepentidos reconozcamos nuestros pecados para obtener los frutos de la salvación que nos viene por este árbol bendito Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Die en el leipso Dirief el leipso Dirief el leipso Cristo, eleison, Cristo, eleison. Cristo, eleison, Cristo, eleison. Cristo, eleison, Cristo, eleison, Cristo, eleison. Cristo, eleison, Cristo, eleison. Cristo, eleison, Cristo, eleison. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda en consecuencia a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y nos disponemos a escuchar hoy la palabra de Dios que va a ser proclamada en este domingo aquí desde esta Catedral de Plasencia, abarrotado hoy por tantos jóvenes que han estado durante todo este fin de semana acompañando la cruz de los jóvenes. Lectura del profeta Sofonías. Buscad al Señor los humildes, buscad la justicia, buscad la moderación. Quizás podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresalto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. El Señor hace justicia a los suprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor cautiva a los cautivos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que yo sé doblor. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. El Señor es compasivo y misericordioso. Escucharemos ahora la segunda lectura del apóstol San Pablo que ya nos empieza a preparar para darnos cuenta de la lógica de Dios distinta a la lógica del mundo, a la lógica del hombre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús. En este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El diácono recibe la bendición y lleva ahora el libro de los Evangelios en procesión hasta Lambón, donde va a ser proclamada la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Palabra del Señor Y el Obispo, ves ahora el libro de los Evangelios. Y nosotros nos disponemos a escuchar sus palabras en la humilía, comentando también este acontecimiento especial que está viviendo la diócesis de Plasencia, con la acogida de la cruz y el icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Queridos jóvenes, queridos jóvenes que os habéis reunido, para acoger y abrazar la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el icono de Santa María. Os saludo con todo mi afecto. Saludo también a cuantos seguís la Eucaristía por Televisión Española, y en especial a los jóvenes enfermos y discapacitados. Ya sabéis que la cruz y el icono son un precioso regalo del Papa Juan Pablo II, vuestro amigo, al que muy pronto, el día 1 de mayo, veremos elevado a los altares. Él quiso que ambos símbolos fueran lo más valioso de vuestro equipaje, del que lleváis para caminar en vuestra vida joven y, sobre todo, del que llevaréis para viajar a las JMJ. Con la cruz y el icono, con el hijo y con la madre, nos vamos a Madrid en el mes de agosto. Llevar la cruz es imprescindible para los que queremos vivir en Cristo camino, verdad y vida. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Queridos jóvenes, necesitamos la cruz para conocer, amar y seguir a Jesucristo, para vivir en Cristo vivo. Aunque muchos preferirían olvidar la cruz y quedarse solo con el resplandor del Resucitado, desde el mismo día de la Resurrección, la fe de los cristianos se manifiesta en una sencilla fórmula. El crucificado ha resucitado. Así se lo confirmó el ángel a las mujeres que fueron al sepulcro en la madrugada del primer día. Y así lo muestran las llagas del crucificado en el cuerpo glorioso de Cristo resucitado, como Jesús le hizo ver y tocar a su apóstol Tomás. Esa verdad, que se acuñará como la primera confesión de fe en el querigma, se convertirá para el apóstol Pablo en una fórmula de vida. Él, que es alcanzado por el Resucitado en el camino de Damasco, dice, «Estoy crucificado con Cristo». Como podéis ver, la cruz no es para los cristianos ni escándalo ni necedad. Es fuerza y sabiduría de Dios. Es el lugar del amor y de la vida. Y por eso, los que siguen a Jesucristo se abrazan a la cruz y la aman. En efecto, queridos jóvenes, para seguir a Jesús hay que abrazarse con fuerza a la cruz, la cruz de cada día, nos dice Él. Solo en ese abrazo de amor sabremos cómo es Jesucristo y también cómo somos nosotros. En la cruz se muestra la biografía divina y humana del Hijo de Dios. Se descubren todos los perfiles de su corazón divino y al mismo tiempo se descubren y se encuentran todas las posibilidades del corazón humano. Su cruz salva porque es una cruz que por amor comparte el dolor de las cruces humanas. Hoy hemos escuchado un texto maravilloso que confirma todo lo que os estoy diciendo. Tengo la impresión de que muchos de vosotros habéis ido repitiendo de memoria la palabra de Dios que el diácono nos ha proclamado. ¿Pero sabéis de quién ha hablado Jesús? Jesús habla de sí mismo, que es la palabra definitiva de Dios. Las bienaventuranzas son su autorretrato y su autobiografía. En el sermón de la montaña, Jesús se muestra a sus jóvenes discípulos y al gentío que le seguía en su más profunda verdad. Él es el pobre, el manso, el misericordioso, el que llora, el pacífico, el limpio de corazón, el que tiene hambre y sed de justicia, el perseguido por su fidelidad a su Padre Dios. Las bienaventuranzas descubren el modo de ser y de sentir del alma de Jesús. Él proclama en el sermón del monte lo que hace y dice. Y sobre todo, anticipa ya los rasgos de su corazón, ese que contemplaremos abierto cuando nos vuelva a dar otra lección de vida y de amor desde otro monte, el del Calvario. Cristo crucificado es el gran bienaventurado. Sí, queridos jóvenes, Jesús vivió las bienaventuranzas. Y por eso, ese modelo de vida es algo más que una bella utopía. La vida de Jesucristo muestra que las bienaventuranzas son realizables también por todos vosotros. Vivir pobre y austeramente, llorar sin perder la confianza, abandonar la violencia por la mansedumbre, mostrarse compasivos con los demás, decidirse por vivir con un corazón casto y trabajar por la justicia y la paz, siempre serán un modo de vida posible para todos aquellos que aspiren a la felicidad. Y habéis oído bien, queridos jóvenes, he dicho que aspiren a la felicidad. No hay contradicción entre este modo de vida que nos propone Jesús y nuestro deseo de ser felices. El que vive las bienaventuranzas de Jesús hace una opción clara por Dios. Elige el amor de Dios, que es la fuente de la felicidad. El que vive las bienaventuranzas pasa a pertenecer a lo pobre, a lo necio del mundo, pero no le importa, porque su valor está no en lo que tiene o en lo que es para los demás, sino que está en lo que recibe del Señor. El que se gloría, que se gloríe en el Señor, ha dicho hoy Pablo en la primera carta a los corintios. Optar por las bienaventuranzas, por un modo de vida que nos hace hombres nuevos y que renueva al mundo, lo salva y lo redime de sus errores y pecados. Y todo porque Dios nos envuelve en un abrazo de amor infinito y eterno. Sin embargo, queridos jóvenes, elegir este modo de vida, aunque nos haga felices, casi siempre nos exige andar con el paso cambiado. Y no por nuestra torpeza, sino porque el mundo ha escogido un ritmo incompatible con los caminos de Dios. Quizá sea por eso que vivir según el Evangelio no tenga mucha aceptación en una sociedad que ha elegido otros valores. De hecho, muchos se empeñarán en apartaros de este ideal de vida. Habrá incluso quienes se atreverán a deciros que Jesús hoy quizá no pensaría de la misma manera. Y os dirán, como le dicen a la Iglesia, que se adapte a los criterios del mundo. Pero estad alertas. Es todo engaño. Recordad que la vida de Jesús no es un paseo triunfal. Al contrario, conoce la fatiga, el sudor, la desilusión, la angustia, la traición, la injusticia, el dolor y la muerte. Pero en medio de todo eso sabe y siente que no le falta la ternura de su padre. Y es feliz. Por eso vosotros no os dejéis seducir por cualquier oferta de vida que os puedan hacer en ese gran mercado que hoy es nuestra sociedad. Antes de decidir, porque tenéis que decidir, porque estáis en el mundo y tenéis que decidir, queridos jóvenes. Pero antes de decidir, comprobad si lo que os ofrecen resiste el control de calidad que es siempre el modo de vida que nos propone Jesús. Pero si lo que os proponen exige traicionar los valores del Evangelio, entonces es que algo no va bien. Para un joven cristiano, todo lo que no pasa por el seguimiento radical de Jesucristo siempre será un producto de calidad inferior. Señor, no os conforméis con cosas pequeñas. Aspirad a cosas grandes, a una vida auténtica, a la más noble, a la más justa, a la más santa. Vivir en la cruz de Cristo según el espíritu de las bienaventuranzas es vivir en grandeza de alma. Vivid arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Abrazaos a Cristo crucificado y dejad que sea Él quien vaya edificando poco a poco vuestra vida en la suya. Él los llevará hasta su Padre, el Dios Salvador. Confiad en Jesucristo, fiaos de la amistad personal que os ofrece y cultivadla. Conocedle bien, conocedle a fondo y mantenedos firmes en la fe en medio de las dificultades que no os van a faltar. Y confiad también en la Iglesia, Madre y Roca firme de nuestra fe. Invoco, queridos jóvenes, y os invito a invocar también la protección de María, nuestra Madre. Del mismo modo que estaba junto a la cruz, cuando recibió el encargo de su maternidad sobre la Iglesia, ahora camina en un bello icono con la cruz de las JMJ. En la belleza del rostro de la Virgen podemos ver los destellos de la belleza divina. Hoy se hace realidad lo que dijo Dostoyevsky. La belleza salvará al mundo. Pues bien, la belleza del amor de la cruz y la belleza del amor de la Madre del Redentor se han unido para ofrecer a los jóvenes el camino de la felicidad y de la alegría. Es decir, el camino del auténtico éxito humano. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de Monseñor Jambadio Rodríguez, obispo de Plasencia, comentando el Evangelio, proponiendo el discurso de las Bienaventuranzas, en el que decía que Jesús habla de sí mismo a los jóvenes como camino de felicidad. En el sacramento del bautismo iniciamos nuestro camino de seguimiento de Cristo como miembros de la Iglesia. Hoy, arraigados y edificados en Cristo, queremos permanecer firmes en la fe que en aquel día recibimos. Por tanto, os pregunto, ¿creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitado, resucitado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Unidos, hermanos, a todos los cristianos que, como nosotros, celebran hoy el Día del Señor, presentemos nuestras súplicas confiadas al Padre de las Misericordias. Por la Iglesia, para que en su vida y en su misión muestre a todos los hombres el camino para entrar en el Reino de Dios. Roguemos al Señor. Por el Papa Benedicto, por nuestro Obispo Amadeo, por todos los pastores de la Iglesia, para que con su predilección por los pobres y los humildes reflejen cada día más el resto de Cristo. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que ejerzan su tarea como servicio a todos, y miren especialmente por los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Por los jóvenes, que nos preparamos para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, para que el encuentro con la Cruz y el Icono de María, que visita nuestra diócesis, nos ayude a arraigarnos en Cristo y nos mantenga firmes en la fe. Roguemos al Señor. Por las vocaciones al Ministerio Sacerdotal y a la Vida Consagrada, para que los jóvenes escuchemos la llamada que el Señor nos dirige y le sigamos con generosidad. Roguemos al Señor. Por los más débiles, por los que sufren, los perseguidos, los que lloran, para que tengan siempre presente que el Reino de Dios les pertenece. Roguemos al Señor. Por los que participamos hoy en la Santa Misa y por los que se unen a nosotros a través de la televisión, para que, en comunión con todos los bienaventurados, vivamos ya aquí el destino feliz que anticipamos en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, las súplicas de tu Iglesia, que ora en el Espíritu, y concédele por tu clemencia los dones que te ha pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Concluida la liturgia de la Palabra, comienza la liturgia eucarística, en la presentación de las ofrendas, la preparación del altar. No tengo más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. El coro que está animando hoy la celebración de la Eucaristía, es un coro especial que se ha formado con distintos coros de la diócesis de Plasencia, de las distintas zonas de la diócesis, para animar la celebración, no solo de estos días, de la visita de la Cruz y del icono de la Jornada de la Juventud, aquí a la diócesis, sino también para animar todo el año, hasta la participación de los jóvenes de esta diócesis, en agosto, en la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en Madrid. ¡Gracias! 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 los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro Obispo Amadeo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. Pues os deseamos también la paz nosotros a todos aquellos que seguís esta retransmisión de la misa aquí hoy desde la Catedral de Plasencia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, de que la manda la gloria, la salva, la salva. Como les decíamos, estamos celebrando hoy la Eucaristia en Plasencia. Hemos querido presentar cómo una diócesis se está preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Como también van a preparar los días previos a la semana de agosto, en la que los jóvenes participarán con el Papa en Madrid en esta Jornada Mundial de la Juventud. Son todas las diócesis españolas las que se están movilizando, llevan ya meses trabajando para preparar la acogida de los jóvenes y también preparar a los mismos jóvenes de las diócesis para vivir este acontecimiento importante para toda la Iglesia española. ¡Suscríbete! 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 Nosotros vamos a dedicar cada mes una celebración de la Eucaristía y también un reportaje a contarles cómo van los preparativos para este acontecimiento, la Jornada Mundial de la Juventud. El próximo domingo estaremos precisamente en la sede del Comité Local Organizador en Madrid de este acontecimiento y celebraremos la misa desde la Parroquia San Juan de la Cruz de Madrid. Cada mes tendremos ocasión de irles relatando cómo se está preparando la Iglesia española para acoger a miles, a cientos de miles de jóvenes que vendrán en agosto a Madrid. Pero sobre todo cómo se está preparando el camino pastoral, el camino interior de las comunidades cristianas, de los jóvenes para vivir este encuentro. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, y he sido tu mejor amigo, pues nadie me ha dado como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, es así más grande prueba. Nadie te ama como yo. Desde hace dos años, la cruz y el icono de las Jornadas de la Juventud están recorriendo toda España, visitando las distintas diócesis, como uno de los momentos importantes de preparación para la Jornada de la Juventud. Aquí en Plasencia llegó el viernes la cruz, fue recibida por los jóvenes. Ayer sábado tuvieron vigilias, momentos de oración. Han pasado la mayor parte de quienes están hoy aquí en esta iglesia, en oración, al lado de la cruz. Tuvieron también, ayer por la tarde, un momento de festival. Se celebró un viacrucis por todas las calles de Plasencia. Momentos para acoger estos dos símbolos de la Jornada de la Juventud. Que entregó Juan Pablo II la cruz en el año 1984. El año santo de la redención, al terminar este año santo, en el 84, entregó Juan Pablo II la cruz a los jóvenes. Esta cruz que nosotros hemos visto al lado del altar, estaba situada aquel año en la Basílica de San Pedro, junto al altar mayor. Y al terminar, el Papa les dijo a los jóvenes, queridos jóvenes, al clausurar el año santo, os confío el signo de este año jubilar, la cruz de Cristo. Llevadla por todo el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo, muerto y resucitado, hay salvación y redención. Y a partir del 2003, acompaña a la cruz ese icono de María, que es una copia de un cuadro de María, salvación, salud del pueblo romano, que está en la Basílica Santa María la Mayor de Roma. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Les recuerdo que ahora para salir, salimos todos por la puerta que da a la muralla. Pues concluye así nuestra celebración ahora. Gracias. El coro y todos los participantes se van a dirigir a la Virgen, a María. María Entre todas las mujeres María Bendito es tu cruz Junto con la cruz, decía Juan Pablo II, os acompaña este icono de María. Pues también, sabiendo que la Virgen acompaña este camino hacia la jornada mundial de la juventud, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta entonces, buenos días y feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!